Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Échale bonito y dice Muévelo, muévelo Yo aparecía Pancho y se casó con Pancho Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Pancho y se casó con Pancho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancho está muy tremenda Pancho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancho está muy tremenda Pancho Y todo por culpa de esa flechita ¿Y qué tal si me das y te doy confianza? Yo paguése a Poncho y se casó con Poncho Y todo por culpa de ese fin Yo paguése a Poncho y se casó con Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita ¡Échale tu güey! ¡Sabor! ¡Sito! ¡Woo! ¡Wey! Aí queda para toda la gente bonita Sonido más Toda la gente hidalânea con esas gracias ¡Oye! ¡Gracias! En esa noche ¡Oye! ¡Gracias! Gracias.